Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el día de hoy te traemos un recuento con las 35 actrices, que a nuestro gusto, son las más bellas de la época de oro del cine mexicano. Quédate hasta el final del video para que sepas, cual es la número 1. Número 35 Lupe Vélez, nació el 18 de julio de 1908, en San Luis Potosí y falleció el 14 de diciembre de 1944, en Beverly Hills, California. Número 34 Noli Mondial, se sabe que nació en 1919, en Argentina, pero se desconoce el día y el mes, tristemente, Nelly falleció en un accidente de tránsito, cuando viajaba para Acapulco en 1951. Número 33 Irma Dorantes, nació el 21 de diciembre de 1934, tiene en la actualidad 88 años. Número 32 Esther Fernández, nació en Mascota, Jalisco, el 22 de agosto de 1918 y falleció el 21 de octubre de 1999, en Ciudad de México, a los 79 años. Número 31 Alma Delia Fuentes, nació el 22 de enero de 1937, en Ciudad de México, y falleció el 2 de abril de 2017, en Ciudad de México. Número 30 Rebeca Iturbide, su nacimiento fue el 21 de mayo de 1924, en El Paso, Texas, y su fallecimiento fue el 15 de abril de 2003, en Ciudad de México. Tenía 79 años. Número 29 Rosita Arenas, nace el 19 de agosto de 1933, con doble nacionalidad venezolana y mexicana. Tiene en la actualidad 89 años. Número 28 La Chula Prieto, nació el 19 de enero, en Ciudad de México, en 1929, y falleció el 1 de octubre de 1960, en Ciudad de México, a los 31 años. Número 27 Mehdi Cordaz, nacida en Santurce, Puerto Rico, el 1 de marzo de 1910 y fallece el 2 de agosto de 1998, a los 88 años de edad, en Puerto Rico. Número 26 Kitty de Hoyos, nació el 8 de febrero de 1936, en Ciudad de México y falleció el 28 de diciembre de 1999, a los 63 años. Número 25 Ana Berta Lepe, nacida el 12 de septiembre de 1934, en Tecolotlán, Jalisco y falleció el 24 de octubre de 2013, a los 79 años, en Ciudad de México. Número 24 Flor Silvestre, nace el 16 de agosto de 1930, en Salamanca, Guanajuato y fallece el 25 de noviembre de 2020, en Villanueva, Zacatecas, a los 90 años. Número 23 Leticia Palma, nace el 23 de diciembre de 1920 en Paraíso, Tabasco y fallece el 4 de diciembre de 2009, a los 89 años. Número 22 Carmen Sevilla, nacida en España el 16 de octubre de 1930. Es actriz, cantante y presentadora de televisión. Número 21 Elvira Quintana, nació el 7 de noviembre de 1935, en España y falleció el 8 de agosto de 1968, a los 32 años. Se dice que fue la primera víctima de la cirugía estética. Número 20 Amalia Aguilar, nació el 3 de julio de 1924, en Cuba y falleció el 8 de noviembre de 2021, a los 97 años, en Ciudad de México. Número 19 Libertad Lamarque, nació el 24 de noviembre de 1908, Santa Fe, Argentina y falleció el 12 de diciembre del 2000, a los 92 años. Número 18 María Victoria, nació el 26 de febrero de 1927, en Guadalajara, Jalisco. Número 17 Columba Domínguez, nació el 4 de marzo de 1929, en Guaymas, Sonora y falleció el 13 de agosto del 2014, a los 85 años, en Ciudad de México. Número 16 Evangelina Elizondo, nació el 28 de abril de 1929, en Ciudad de México y falleció el 2 de octubre de 2017, a los 88 años de edad, en Ciudad de México. Número 15 Amanda del Llano, nació el 20 de junio de 1921, en Chiapas y falleció el 24 de junio de 1964, a los 43 años, en Ciudad de México. Número 14 Marga López, nació el 21 de junio de 1924, en Argentina y falleció el 4 de julio del 2005, en Ciudad de México, a los 81 años. Número 13 Rita Macedo, nació el 21 de abril de 1925, en Ciudad de México y falleció el 5 de diciembre de 1993, a los 68 años, en Ciudad de México. Número 12 Gloria Marín, nació el 19 de abril de 1919, en Ciudad de México y falleció el 13 de abril de 1983, a los 63 años, en Ciudad de México. Número 11 Silvia Pinal, nace el 12 de septiembre de 1931, en Heroica de Guaymas, Sonora, México, tiene actualmente 91 años de edad. Número 10 Minón Sevilla, nació el 10 de noviembre de 1929, en La Habana, Cuba y falleció el 1 de enero de 2015, a los 85 años, en la Ciudad de México. Número 9 Rosita Quintana, nacida en Buenos Aires, Argentina el 16 de julio de 1925 y falleció el 23 de agosto del 2021, a los 96 años, en Ciudad de México. Tuvo una extensa carrera como actriz, apareciendo en varias películas mexicanas, además de ser cantante de música ranchera. Número 8 Dolores del Río, nació el 3 de agosto de 1904, en Durango, México y falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años, en Newport Beach, California, Estados Unidos. Número 7 Ana Luisa Pelufo, nació el 9 de octubre de 1929, en Querétaro. Fue una de las primeras estrellas que en México se atrevió a quitarse la ropa frente a las cámaras. Número 6 Sarita Montiel, nació el 10 de marzo de 1928, en España y falleció el 8 de abril de 2013, a los 85 años, en España. Número 5 Lilian del Valle, nace el 30 de abril de 1928, en Ciudad de México y fallece el 7 de enero de 2013, en República Dominicana. Número 4 Lilia Prado, nace el 30 de marzo de 1928, en Michoacán y fallece el 22 de mayo de 2006, en Ciudad de México. Desde pequeña sobresalió por su belleza y simpatía. Número 3 María Félix, nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914 y falleció el 8 de abril de 2002, a los 88 años, en Ciudad de México. Número 2 Miroslava Stern, nació el 26 de febrero de 1926, en Praga, República Checa y falleció el 9 de marzo de 1955, a los 29 años, en Ciudad de México. Número 1 Elsa Aguirre, quien nació el 25 de septiembre de 1930, en Chihuahua. A los 14 años de edad, ganó un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica, Aguirre no había estudiado actuación, pero tenía vocación. Gracias, amigos por ver este vídeo hasta el final, les agradecemos su preferencia y si el vídeo les pareció de su agrado, puede compartirlo con sus amigos y familiares, nos vemos pronto.